¿Qué es el concepto de justicia? Hola, en el apartado dedicado a la justicia, Harari nos explica que nuestro concepto de justicia ha quedado un poco obsoleto. Lo arrastramos desde la época cuando éramos cazadores-recolectores y el mundo desde entonces ha ganado mucha complejidad. Por lo tanto, ¿somos capaces ahora de controlar hasta las lejanas consecuencias de nuestras decisiones cotidianas? ¿Sabemos cómo se hace la comida que comemos? ¿Cómo se confecciona la ropa que llevamos? ¿Qué se hace con el dinero que invertimos? Como no somos capaces de captar y entender todas las interrelaciones del mundo complejo, lo simplificamos. Ya sea buscando teorías conspiradoras, buscando algún dogma o gurú que nos guíe, alguna historia que nos conmueva o ninguneando el problema. Y si intentamos pensar en las consecuencias, al menos cercanas de lo que hacemos, al menos en el impacto cotidiano, en el impacto inmediato, podemos ser un poco más justos.